¿Qué onda mucha? Yo sé que ando con la playera de anoche, lo sé, es que soy un pinche puerco, no me he bañado desde hace como 4 días, pero el punto no es ese, el punto no es mi playera el día de hoy, el punto es que ya no hay boletos, banda, vean, vean, los boletos se terminaron agotando literalmente en un par de minutos, hasta donde yo sé, comenzó la 20 boletos a las 9 de la mañana, si es así, me corroboran, yo no me acordé del tema, estaba descansando en mi casa, porque es día de las madres claramente, y comencé a ver el privado que me comenzaron a saturar toda la mala locándose, hasta tenía llamadas en privado, hasta videollamada me estaban haciendo de la mala diciéndome que los boletos se agotaron, y yo así como que, hermano, la última vez que yo compré boletos, el inicio de la 20 boletos fue 3 de la tarde en adelante, entonces yo esperaba que después de mediodía tuviéramos esa noticia, y según no fue así, fue por la mañana, hay muchas exclusiones que sacar, hoy en el live del día de hoy lo vamos a hablar, hay live hoy a las 8 de la mañana, la noche para que ustedes estén al pendiente, pero creo que lo volvieron a hacer, los revendedores tienen mucha tema impregnada ahorita, y es triste, triste porque la verdad, los verdaderos aficionados como nosotros que hemos estado en las buenas y en las malas, que no vemos esto como un negocio, nos termina perjudicando, pero no se preocupen, hay boletos, conseguimos boletos, es lo importante, y ojo, para cuchillo de la barra guate que ayer nos prometió que podía tener boletos, el diem papi, manda el diem, porque necesitamos tener respuesta, necesitamos más boletos, que hay gente que me está pidiendo boletos, entonces vamos a buscar en el cielo, mar y tierra, para encontrar esos boletos, que me imagino que mañana van a comenzar a estar ya en reventa, o en reventa prácticamente, a precios exageradamente caros, hay que tomarlo en cuenta, va a ser uno de los principales problemas que hemos tenido durante mucho tiempo, pero hoy en el live, vamos a hablar del tema, y vamos a tener un tema muy interesante por ver, y juzgarlo juntos, así que, tómenlo en cuenta.